¿Qué pasa caballeros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Hombre Top, canal dedicado al estilo y vida para caballeros. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Camilo y hoy vamos a hablar sobre cómo armar un buen outfit para ir a una cita. Yo sé que esa es una vocación muy importante ya sea si tienes pareja o si no tienes y estás interesado en una chica para que sea tu novia. En este video vamos a hablar puntualmente de la ropa que vamos a utilizar y luego vamos a hacer otro video sobre cómo impresionar a tu chica en ese día. Porque también es muy importante saber cómo actuar, qué hacer y qué no hacer en ese día. Los puntos que vamos a tocar en este video te van a dar un gran outfit para que comiences con pie derecho tu cita, ya que la primera impresión y cómo te ves es muy importante. El punto número uno tiene que ver con vestir de forma relajada. Lleva algo cómodo, no te recomiendo que lleves prendas que te impidan sentirte a gusto. Utiliza los básicos de tu guardarropa y añade una chaqueta que te guste y que tú creas que hace bastante juego visual con las otras prendas que llevas. No pruebes prendas nuevas ese día ni tampoco vayas a comprar ropa nueva porque número uno, tal vez no es tan cómoda y no la has probado antes. No te arriesgues a dañar tu cita por estar incómodo, ya que eso lo vas a proyectar con tu chica, así que es mejor estar relajado y sentirse cómodo. Y número dos, estamos en tiempo de ahorrar, ¿no? Así que mejor no gastar en nada que no sea realmente necesario. Decisiones financieras inteligentes, señores. Entonces, si tu ropa está bien y no es necesario comprar nada, pues mejor así. En cuanto al código de vestimenta para este día, yo te recomiendo que sea casual. No vamos a ir tan informales pues con la camiseta a la selección, pero tampoco vamos a ir de traje como si fuéramos a ir a una boda. Vamos a vestir casual. Dependiendo de tu estilo personal, puedes usar jeans o el pantalón en drill es muy válido. Esos son los dos tipos de pantalones que considero la mejor opción para ir a una cita. Jeans y drill. Vamos a dejar de lado los joggers, los shorts, los pants deportivos. Ese tipo de prendas las vamos a dejar de lado en esta ocasión. Y nos vamos a inclinar por algo casual. No deportivo ni estrictamente formal. Puedes utilizar un par de tenis. Y ojo, siempre limpios. Los tenis blancos siempre serán una excelente opción, ya que es una de las prendas que más fácil puedes combinar. Otra opción apropiada podrían ser los zapatos. Unos mocacines quedarían bastante bien. Siempre limpios e impecables, que no se vean viejos. En el punto número 3 lleva una buena chaqueta. De cuero o de mezclilla o un blazer. En esta ocasión la chaqueta va a ser la prenda protagónica. No importa si están saliendo por la tarde o está haciendo calor. Tal vez no la lleves puesta. No la vistas, pero llévala. Ya sea en la mano o si tienes carro, pues la dejas ahí. ¿Por qué es importante llevar chaqueta? Porque cuando caiga la noche se la podrás ofrecer a ella para cubrirla del frío. Es una excelente opción para tener un gesto de caballerosidad. Obviamente si está haciendo mucho frío y ella ya tiene chaqueta, pues úsala tú, mijo. Solo falta ella con dos chaquetas y tú muriendo del frío. Pero siempre con la intención de dársela. Créeme que la caballerosidad te va a dar buenos puntos extra en la decisión de ella. De considerarte su pareja o no. En el cuarto punto vamos con los accesorios. Bro, no puedes olvidar el reloj. Créeme que un reloj es muy importante. Las chicas, aunque tú no lo creas, lo notan mucho. Entonces, ¿por qué no darle esa importancia? Además es un artículo pequeño, pero que le da gran impacto a tu outfit. La billetera también es muy importante. No me malentiendas, no es que las mujeres se interesen en tu dinero. Sino que si en este día tú estás considerando pagar la cuenta completa, al momento que tú saques tu billetera, ella lo notará. Y esto es como el reloj. ¿Cómo es tu billetera y tu reloj? Así eres tú. Si está rota o vieja, tendrá la percepción de que así eres tú. O si tienes una billetera de velcro del Capitán América, inconscientemente pensará que eres inmaduro, así que evita esas billeteras. ¡Qué incómodo que llegue el mesero con la cuenta y se escuche! Entonces evítalas, a no ser de que estés saliendo con una fan de los cómics. Pero mejor utiliza una billetera negra o café de piel. No importa que sea simple, solo lleva las tarjetas realmente necesarias y si puedes llevar las monedas en otro lugar, mucho mejor. Para que no se vea muy voluminosa, no utilices lentes oscuros si es una primera cita. Uno de los aspectos que muestra más seguridad es mirar a los ojos. Y si la miras a los ojos mientras están hablando, va a crear una mejor conexión entre los dos. Con lentes no te va a ver los ojos y no hay nada peor que hablar con alguien a quien no puedes mirar a los ojos. Eso en cuanto a los accesorios para llevar a la cita. Previo a la cita, no olviden haber utilizado desodorante en la casa. Parece obvio, pero muchos hombres cometen este tipo de errores. La loción también es muy, muy importante y créeme que las chicas se fijan mucho en cómo olemos. Si olemos bien, vamos a generar un impacto positivo en ella. Nos va a tomar en cuenta más fácilmente para salir de nuevo. Si estamos buscando seguir saliendo con ella, que creo yo, es lo lógico. O ser novios. Brothers, utilicen loción. Esto es muy importante. Bueno, estos son algunos pequeños consejos que les recomiendo para ir a una cita y lograr también un mejor outfit. Para que te sientas más cómodo y más seguro durante tu cita. Como siempre les digo, estas son ideas que yo utilizaría. Ahora depende de cómo lo puedes adaptar a tu estilo personal. Pero estoy seguro que estos puntos te van a ayudar muchísimo. Bueno caballeros, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, me ayudan muchísimo dándole al botón me gusta. Y nada caballeros, yo me despido y recuerden suscribirse para más videos y más estilo aquí en Hombre Top. Nos vemos en el próximo video.